Vamos a enlazarnos de nueva cuenta con nuestro compañero Rafa Martínez. Él se encuentra desde el aeropuerto. Muy buenos días, Rafa. Hola, Tess. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Estamos ya a instantes de que Humberto Suazo se haga presente en el aeropuerto. Si por ahí se pierde un poco mi voz es por la cantidad de medios de comunicación que están presentes aquí y pues se vuelve un poco complicado. Ahí viene ya Humberto Suazo. Vamos a ver un poco, a escuchar el ambiente que se está viviendo aquí. Sigue, Nayeli, sigue Humberto Suazo atendiendo. Ahí está el momento. Hola, Chípte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Te lo esperabas, te lo esperabas esto. Humberto Suazo atendiendo. Humberto Suazo atendiendo. Tienes esta expectación. ¡Gracias! ¿Qué decirle a la afición? ¿Qué decirle a la afición? ¿Qué decirle a la afición? Humberto, ¿está descartado por qué posibilidad de un primer equipo en el equipo? ¿Está descartado una posibilidad de un primer 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 equipo? ¡Ahora! Rafa, estamos contigo. ¿Nos estás escuchando? Bueno, pues perdimos un poquito la conexión con Rafa. Nosotros estamos observando precisamente estas imágenes en vivo desde el aeropuerto internacional donde ya estaba llegando precisamente Humberto El Chupete Suazo. Después de seis años, este delantero chileno que anunció precisamente su regreso a Monterrey. Rafa, vamos contigo. Te escuchamos. Sí, Nayeli. Bueno, pues ahí veíamos. La verdad es que es muy complicado. Nos trata de coordinar un poco el departamento de prensa de rayados y luce complicado porque pues nada más sale el jugador y empezamos. Empiezan los aventones, los empujones y se vuelve pues complicado. Ahí escuchábamos un poco lo que decía Suazo descartando a Nayeli que viene al primer equipo. Entonces, bueno, pues ahí es necesario, es necesario el escuchar qué es lo que se dirá en la conferencia. Vamos a acercarnos un poco a la señora Lozano para que nos dé las impresiones. Aquí con, al respecto, a la llegada de Humberto El Chupete Suazo. Señora. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Pues, ¿cómo lo toma la llegada de Humberto Suazo? Aunque no sea el primer equipo, pues bueno, por lo menos llega a la expansión. No, pues esperamos que esté en el equipo como él y o sea, la carrera también ha rayado. Muy potente y pues elegí por el COVID. Soy abuelita y tengo que mirar a su vida. Sí, pero siempre presente esté en los mejores eventos y no podría ser la sección con el máximo ídolo, ¿no? Exactamente, pero más grande y la próxima próxima. ¿Qué mensaje le da el Chupete ahora que regresa, aunque no sea el primer equipo? Que le eche ganas y que ponga el ejemplo y va a dar el ejemplo y le den consejos a los jóvenes y que se quiera vivir aquí. Perfecto, gracias señora Lozano. Bueno, pues ahí estamos viendo un poco de lo que es esta llegada de Humberto El Chupete Suazo en Ayelic. Que pues la verdad es que es complicado cuando llega un ultimador. Cuando se trata del Chupete Suazo, bueno, pues todavía se vuelve el doble o el triple complicado. Bueno, esperábamos que hubiera la presencia de más aficionados, no sé si por el horario, porque algunos están trabajando ya con el regreso a clases, no sé. Lo que sí es un hecho es que ha causado gran expectativa, gran revuelvo en redes sociales. Y pues ahora a esperar a que se pongan las órdenes del cuerpo técnico, perdón si traigo el cubrebocas, pero pues aquí son parte de las medidas que nos hicieron saber la gente del aeropuerto, la gente de Rayado. Y pues aunque se quería respetar la sana distancia y que nos pidieron que no nos acercáramos a Humberto Suazo, pues ustedes pudieron ver toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, del noticiero, de Ciber TV Noticias Monterrey. Y pues sí se puso complicado porque pues pocos respetan estas indicaciones, salió el chupete y todo, se hizo pues un amontonamiento, como quiera Suazo se atendió a dar algunas palabras, lo que se alcanzaba a escuchar. Y dentro de lo que se decía, bueno, pues que él llega con mucha ilusión de poder aportar a estos jóvenes de Rayados que pues son el futuro del fútbol mexicano y que probablemente alguno de ellos pueda llegarse a convertir, por qué no, en un ídolo como lo fue este hombre chileno que regresa después. Bueno, pues ahí estábamos observando a nuestro compañero Rafa Martínez, que nos daba precisamente las imágenes también de Ciber TV Noticias Monterrey, que estábamos precisamente en el aeropuerto internacional recibiendo de nueva cuenta después de seis años al jugador chineno Humberto Suazo. Y bueno, pues él trae, como ya lo mencionaba nuestro compañero, toda la energía y toda la disposición del mundo.